Saludos, saludos. Bienvenidos a Karin Natural. Hoy vamos a preparar torrejas de carne molida. Necesitamos carne molida, comino, orégano, ajo, perejil, cebolla, pimiento, huevos. Esos son los ingredientes. Y aceite. Picamos muy finamente la cebolla, el pimiento, la hierbita y el ajo. Y lo llevamos a la sartén con aceite de achiote a refreír. Refreímos la cebolla, el pimiento, perejil, ajo, orégano, comino. Y de ahí agregamos la carne. Una vez listo el refrito, entreveramos la carne molida. Y la sofreímos unos 5 minutos. Ya tenemos la carne molida con el refrito. La hemos dejado enfriar un poquito para entreverar el huevo. Siempre el huevo me gusta sacarlo aparte, por si acaso no esté tan fresco. Entonces, ahí lo podemos cambiar antes de entreverarlo con lo que vayamos a preparar. Así, a veces están las fechas ahí en el huevo de caducidad, pero a veces se dañan. Entonces, me gusta sacarlo así aparte. Y bueno, aquí ya entreveramos el huevo con la carne molida. Y este, lo llevamos a freír para hacer lo que es las torrejitas. Y aquí ya tenemos en el sartén con un poquito de aceite de oliva. Formamos las torrejitas. Y las freímos de los dos lados hasta que estén bien doraditas. Bueno, y aquí ya están las torrejas fritas. Están acompañadas con una menestra de zapallo y arroz. Ya ahí depende de cada uno con qué la hacen acompañar. Con una ensalada, rodajas de aguacate. Ahí ya depende. Puede servir para un almuerzo o para una cena también. Acompañada con ensalada. Espero les guste. Si les gustó, no se olviden. Dejen su like. Dejen comentarios. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!